Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es con que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a obtener resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, mil libros en mil días y compartir contigo, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimas, muchísimas más cosas. Para eso hago el Club de la Mente, para demostrar e inspirar a otros como cuando alguien tiene disciplina y se dispone a realizar las cosas, realmente las consigue. Así que chicos, como siempre quiero crear la comunidad más grande de superlogradores, personas disciplinadas, personas responsables y capaces, que confían en sí mismos y en sí mismas basado en el esfuerzo que han hecho y que se saben capaces, no nada más por sober oír, sino porque pueden hacer las cosas, chicos. Hoy tengo un libro súper especial, mi libro nuevo, Millonario a los 20, Inspiración para los Futuros Millonarios. Si quieres saber al respecto de este libro, Millonario a los 20, en el episodio de hoy, quédate y empecemos a compartir. Empecemos a compartir para poder llegar a muchísimas más personas y como siempre transmitir este mensaje a otros, inspirar a otros. Si tú has recibido motivación, inspiración de nuestras transmisiones, comparte para que podamos romper récords en esta noche. De verdad, si tú has recibido alegría, sería un regalo para mí el hecho que tú compartieras porque en esta noche estamos hablando de un libro en el cual yo soy el autor. Yo escribí este libro, así que si alguna vez has recibido algún tipo de motivación, inspiración, conocimiento que has utilizado, te invito a que compartas porque como te lo digo una vez más, sería un regalo para mí considerando que estoy celebrando el lanzamiento de mi nuevo libro, Millonario a los 20. Así que chicos, ¿quién quiere ser millonario? Déjeme el hashtag Millonario a los 20. ¿Quién quiere aprender cómo generé mi primer millón de dólares antes de cumplir 20 años? Déjeme el hashtag Millonario a los 20, que hoy tenemos un largo programa con extenso conocimiento. Realmente no te voy a dar cada detalle que está en el libro porque me tomaría horas y horas. Sin embargo, te voy a dar la máxima cantidad posible de conocimientos de la experiencia que tuve. De 17 a 20 años para poder vender mi primer millón de dólares en mi primer negocio en Internet. Chicos, esta no es información de un librito, de un coach, de un experto, de un profesional en un tema. Es información directamente de la persona que lo hizo realidad. Así que chicos, toda su atención y el hashtag Millonario a los 20 para comenzar. Antes de empezar, como siempre, vamos a mandar saludos. Vamos compartiendo mientras mando saludos. José García, Amador, Leandro, Gloria, Carolina, Claudio, Jonathan, Jorge Hernández, Marvin, García, Jorge Alberto, Jorge Hernández, Jim Aguilar, Duvan, Leandro una vez más. Bueno, aquí están todos de vuelta. Jimmy, Jeffrey, García. Bueno, ya no tengo 20, dicen algunos, pero claro que se lo está disponible en Amazon. Todavía no. Ian va a estar disponible próximamente. Juan Lima, saludos para ti. Valery, yo no tengo 20, dice. Pues de eso vamos a hablar. Precisamente de la experiencia que tuve de 17 a 20. No importa si no tienes 20. Lo que quiero compartir con este libro, y vamos a empezar ya con los conocimientos, es que puedes lograrlo rápidamente. ¿Cuántas personas pueden decir que lograron un millón de dólares en ventas en tres años? Probablemente no muchas en el mundo. Sin embargo, chicos, lo que voy a compartirte es la experiencia pura de cómo pude lograr esto. Y la primer pregunta que tengo en esta noche, y quiero que me la vayan respondiendo, que interactúes mucho conmigo, como te lo digo, que interactúes, que compartas. Sería un regalo para mí en esta noche, porque es un libro en el cual yo soy el autor, Millonario a los 20. La pregunta de esta noche es, ¿qué harías si tuvieras un millón de dólares? Esa es la primera pregunta de esta noche, ¿qué harías si tuvieras un millón de dólares o si obtuvieras un millón de dólares en ventas de tu propio negocio? Ya para el gran libro, dice Macedo. ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares? Algunas personas se irían de viaje por todo el mundo, otras personas comprarían una casa grande, otras personas comprarían ropa de marcas, otras personas se comprarían un automóvil de lujo, se comprarían un viaje en un crucero por una semana, otras personas lo ahorrarían, otras personas lo invertirían, algunas personas se operarían estéticamente seguramente. Me preguntó una chica, ¿tú qué harías? Yo me operaría. Bueno, cada persona elige una cosa diferente. ¿Tú qué harías si ganaras un millón de dólares? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Como siempre te invito a que hagas lo nuestro, es decir, compartas con nosotros, interactúes para que puedas realmente aprenderlo. Muchos dicen lo invertirían, yo creo que 100% de la gente, 90% diría lo invertiría. Sin embargo, es muy improbable, chicos, que todos lo invertiríamos. Algunos lo invertirían en Bitcoin, etcétera. Primero compraríamos ropa, primero pagarían las deudas y al final del tiempo quedarían sin ese millón de dólares. Pero por aquí veo que todos lo invertirían. ¡Qué interesante! Ahora les quiero preguntar una cosa antes de avanzar, chicos. Les quiero preguntar una cosa antes de avanzar muy interesante. Y es porque hoy en día, y algunos me van a decir ya lo estoy haciendo, felicitaciones, pero si tú hoy en día no estás invirtiendo la máxima cantidad de tu dinero en tu negocio, ¿por qué no lo estás haciendo? Fíjate qué interesante, si tuvieras un millón de dólares, ah, entonces invertiría muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué aún no estás invirtiendo ese dinero? Es el primer aprendizaje. Déjame tu hashtag, comenzar a invertir, hashtag comenzar a invertir. Porque si tuvieras un millón de dólares, todo el mundo lo invertiría en su educación financiera, en contratar un mentor, en bienes raíces, en ir a conferencias, en leer libros, todos en Bitcoins, en comprar negocios, todo el mundo lo haría. Sin embargo, ¿por qué entonces, si no tienes dinero hoy en día, si no tienes el millón de dólares en la bolsa, por qué no estás invirtiendo? ¿Te das cuenta? Lo estamos pensando al revés. Es decir, cuando tenga un millón de dólares invierto, en vez de ahorita que no tengo, necesito invertir muchísimo. Ese es el primer aprendizaje de esta noche, comenzar a invertir. Y eso que no he comenzado con los conocimientos del libro, Millonario a los 20. ¿Qué es este libro, Millonario a los 20? Como ya te decía, cuenta mi pequeña historia en donde comparto cómo fue que de 17, cuando inicié mi primer negocio en Internet, a 20 años, cuando llevaba como 60 negocios distintos en Internet, cómo fue que vendí el primer millón de dólares en los negocios por Internet. Y realmente, ¿para qué escribí este libro? Es la siguiente pregunta. Algunos me dirán, eh, ¿es para...? ¿Cuál es la...? ¿Es para presumir? ¿Es para contar lo que lograste? ¿Es para conseguir más chicas? No, chicos. La respuesta es, escribí este libro porque quiero ser inspiración para otras personas de que también lo pueden lograr. Quiero ser inspiración para otras personas de que tú sepas, por otro lado, que es trabajo duro. Y aunque todos levanten las manos, si yo les pregunto ahora mismo, ¿quién quiere ser millonario? ¿Qué me responderías? ¿Quién quiere ser millonarios? Todos me responderían que sí, yo, yo sería, yo quisiera, a mí me gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes harían el trabajo? ¿Quiénes se dormirían a las 3 de la mañana? ¿Quiénes pasarían el tiempo trabajando, buscando, hablando con la gente, tocando puertas, como unos locos desesperados buscando esa opción? Porque imagínate, y este es un segundo aprendizaje de la noche. Todo el mundo quisiera ser millonario, pero no todo el mundo está dispuesto. Hashtag, si tú sí estás dispuesto en esta noche a hacer lo necesario. Déjame, hashtag, yo estoy dispuesto. Porque, fíjate, es bien bonito estar en un salón donde hay música bailable, donde ponen reggaetón, y todos llegan bien vestiditos, y les pregunto, ¿quién quiere ser millonario? Y todos levantan la mano y empiezan a gritar, y empiezan a saltar, y se ríen. Otros dicen, yo ya soy, otros dicen, yo nací en familia inglesa, otros dicen, yo nací en familia francesa, otros dicen, yo tengo el cuerpo para lograrlo, yo tengo la cara. Pero cuando llega el momento de trabajar, cuando llega el momento de hacer las cosas, cuando llega el momento de dormirse a las 3 de la mañana, sin haber hecho casi nada, y el otro día igual, y el otro día igual, y que no funciona el negocio, y que estamos gastando más dinero del que ganamos, y que además se está quejando el papá, se está quejando la mamá, se está quejando el esposo, se está quejando la esposa, se está quejando el hijo, se está quejando el socio, se está quejando la socia, se está quejando la otra mujer, se está quejando el otro hombre, se está quejando los clientes, seguir trabajando en ese momento. ¿Sabes? En ese momento no muchas personas están dispuestas a seguirlo haciendo. Esas son las enseñanzas que yo te comparto en el libro de Millonario a los 20. La verdadera experiencia para hacer negocios, la verdadera experiencia para convertirte en una persona que puede ser millonaria. Sin embargo chicos, miren que interesante, porque este libro no solo trata de dinero, este libro también incluye, y déjame ese siguiente hashtag en esta noche, no solo trata de dinero. Esto es lo más importante y lo que más me gusta de este libro, porque lo que vas a aprender es a tener carácter, a tener disciplina, a tener un pensamiento adecuado para lograr el éxito. ¿Qué dice Carlos? Todos quieren el amor, todos quieren ser ricos, todos quieren ser campeones, pero ¿cuántos están dispuestos a darlo todo para lanzar lo que quieras? Por supuesto Carlos, un abrazo. Entonces mira, además de este libro, gracias César por compartir, apóyenme a compartir. Si ustedes alguna vez los he inspirado, alguna vez les he generado alguna alegría, algún chiste, algún enojo, alguna reflexión, compártelo, y es un regalo para mí el que compartas la transmisión de hoy. No solo trata entonces del dinero chicos, el hecho de este libro, Millonario a los 20. Ahí te comparto cómo usar el dinero correctamente, en el libro Millonario a los 20, y ser feliz si lo tienes o si no lo tienes. Fíjate qué interesante, te enseño en el libro Millonario a los 20, cómo hacerte millonario, sí claro, cuáles son las cosas necesarias, sin embargo también cómo usarlo y cómo ser feliz, si lo tienes o si no lo tienes. Así que no es solo una guía para ganar dinero, es una guía para ser feliz chicos. Así que déjame ese hashtag, no solo trata del dinero, o una guía para ser feliz, porque realmente eso es lo que te comparto en este libro. El verdadero pensamiento, la verdadera filosofía, con la cual he construido los negocios, de manera perpetua y permanente. Más de 150, 180 negocios, en 8 años de trabajo duro. Sin colapsar, como dicen. Sin colapsar chicos. Teniendo 25 años. Entonces una vez más, todo lo hago con el objetivo de inspirarte, a que tú también lo puedes hacer. Pero no es tan sencillo como piensas. Y vamos a empezar con los conocimientos, mucho más rápido, mucho más rápido. Número uno, ¿es posible ser millonario? Esa es la pregunta que tengo ahora. ¿Es posible ser millonario? Y déjamelo como hashtag, como pregunta. ¿Es posible ser millonario? Yo te voy a decir. Antes decían que había que esperar 40 años, para ser millonario, tal vez trabajar, tal vez graduarse, tal vez hacer una empresa tradicional, en donde haces una... pones un local, inviertes un dinero, trabajas en un lugar, haces un préstamo, y poco a poco vas creciendo tu negocio, hasta que después de 20, 30, 40 años, finalmente, y mucho esfuerzo, finalmente logras algunos, algunas ganancias, y ser millonario. Pues fíjate que eso ya cambió, y eso es lo que yo te comparto. Imagínate a un chico de 20 años, ¿qué hace un millón de dólares antes de cumplir 20 años de edad? ¿En tres años? La pregunta entonces, ¿es posible ser millonario? La respuesta es totalmente sí, chicos. Totalmente sí. ¿Por qué? Porque en tres años se hizo eso. Y hay personas que lo han hecho en un año, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante lo que te estoy compartiendo. Tú puedes lograrlo, ¿por qué? Gracias a la tecnología, gracias a las nuevas herramientas, gracias a que puedes internacionalizarte en el mundo, gracias a que puedes vender productos de manera automatizada, gracias a que no necesitas estar presente para generar ingresos, gracias a que los costos publicitarios son más bajos que nunca. Antes necesitaba salir a la televisión, hoy en día puedes prender tu computadora, o este aparato celular y empezar a transmitir y tener audiencia frente a ti. Hoy en día nada más necesitamos esfuerzo para poder construir un negocio, ponernos a vender un producto, ponernos a vender un servicio y hacerlo en gran escala, cada vez más de forma automatizada para poder generar altos ingresos. Un poquito tarde, dice Carlos. Bueno, la primera respuesta entonces de, ¿es posible ser millonario? Sí, sí es posible. La segunda cuestión aquí es la importancia de ser millonario, y déjamelo como hashtag, la importancia de ser millonario. ¿Para quién aquí en esta noche es importante, imperioso ser millonario, o ganar mucho dinero, tener riqueza y prosperidad económica? ¿Para quién lo es? Déjame como hashtag, sí es importante, sí para ti lo es. Y aquí cuento una pequeña historia con una frase que dice, aprendí el valor del dinero cuando vi a mi mamá llorar por él. Acuérdate siempre de esa frase, para mí es fundamental, al punto de que como dicen algunos, se revuelve mi estómago cuando escucho esa frase. Aprendí el valor del dinero cuando vi a mi mamá llorar por él por primera vez. ¿Cuál es la importancia de ser millonario? ¿O para quién sí es, sí es importante? Te lo digo rápidamente, la pequeña historia que cuento es la historia de un multimillonario, en el cual su esposa tuvo un problema de cáncer. Gracias a que él tenía el dinero suficiente para pagar el tratamiento, resulta que pudo tener a su esposa tres meses más, y sus hijos pudieron tener a su mamá tres meses más. Aquí la pregunta a la respuesta, más bien la respuesta a la pregunta, es importante el dinero, queda totalmente solucionada, chicos. Totalmente solucionada. ¿Crees que es importante que unos hijos puedan tener tres meses de tiempo con su mamá? ¿Crees que es importante que un esposo pueda tener tres meses de vida más a su esposa? Cuando nos enfocamos en las cosas importantes, nos damos cuenta de la importancia del dinero. Unas personas dicen, no, no es importante el dinero, a mí no me importa tanto el dinero. Pues, ¿qué tal si sucediera? Esta situación. Obviamente sí es importante el dinero. Y precisamente sigo contando la pequeña historia personal, en el momento en el que yo le denomino el nacimiento de un millonario, o el día que decidí ser millonario, fíjate. Y la historia es bastante sencilla, los que me conocen un poquito saben que yo empecé a trabajar en un café internet, ganando 150 dólares al mes. Después de esto tuve, cuando tenía 17 años, el único trabajo, el único trabajo que he tenido en la vida, era un trabajo de las prácticas, no sé si en todos los países de Latinoamérica le llaman así, es decir, cuando te gradúas del colegio, después de eso haces unas prácticas antes de entrar a la universidad, y resulta que ahí me dijeron, wow, eres bastante bueno en la labor que tú realizas. Yo era computación, había estudiado computación, me dijeron, eres bueno, quiero que sigas trabajando con nosotros. Y les dije, ah, ok, está bien. Y esto me llevó a trabajar con ellos y ganar 250 dólares mensuales. Solo trabajé 30 días con ellos un mes, y resulta que con esos 250 dólares, lo que hice fue comprar máquinas de vending, máquinas de chicles, de los que pones monedas y salen chicles, y ponerlos en centros comerciales. Eso fue lo primero que hice en vez de comprar ropa o algo por el estilo. Pero te voy a contar la historia del día que decidí ser millonario. Resulta que estaba trabajando ahí mi primer mes de trabajo en toda la vida, teniendo 16, 17 años, algo por el estilo, y decido trabajar 30 días por 250 dólares mensuales. Y este gerente, este súper gerente, que ganaba 3,000, 5,000 dólares al mes, quién sabe, y llevaba 20 años en la empresa, el gerente general, por así decirlo, el CEO de la empresa, se acerca a mí luego de los 30 primeros días de trabajo y me dice, hey, Gabriel, quiero que tú sigas trabajando con nosotros. Pero no solo sigas trabajando por 250 dólares al mes, sino que realmente puedas incrementar tu ingreso y, además, tener a cargo una nueva línea de un negocio que estamos abriendo aquí dentro de la empresa. Y yo lo observé a él, todo el tiempo ocupado, todo el tiempo viajando, sin tiempo para nada más que trabajar, y dije algo, definitivamente no estoy dispuesto a esto. Y le dije, no, no me gustaría formar parte de esta nueva línea de negocios y seguir trabajando con ustedes. Y él me dijo, ¿realmente me estás diciendo las cosas en serio? ¿Cómo puedes pretender subir la escalera corporativa si no estás dispuesto a trabajar aquí 5, 10, 15, 20 años para ir subiendo la escalera corporativa? Y yo le respondí, es que mi propósito no es ser, subir la escalera corporativa. Mi propósito es ser el dueño de la escalera. Y lo que le quise decir a esta persona, a este gerente que hacía 3,000 o 5,000 dólares al mes, fue sencillamente, no estoy dispuesto a trabajar toda la vida para poder ganar 3,000 o 5,000 dólares al mes, que aparentemente es un buen ingreso. Y tener una casota grande que la debo y tener unas vacaciones en Miami una vez al año cuando me lo permite la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy dispuesto a eso. Y el gerente me dijo en ese momento, hey, Gabriel, realmente no te comprendo. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu vida entera e incluso a tener tu familia, por subir en esta empresa, entonces tú no tienes bien puestas tus prioridades. Y mi respuesta fue, precisamente porque tengo bien puestas mis prioridades, es que no acepto esto que usted me está ofreciendo. Imagínate, ya hace 6 años, precisamente porque tengo bien puestas mis prioridades, prioridades, es la razón por la que no acepto esto que usted me está diciendo. Le dije, básicamente, mis prioridades son libertad, mis prioridades son grandísimos ingresos, no 3,000 dólares dentro de 20 años, no 3,000 dólares, 5,000 dólares mensuales, 7,000 dólares mensuales y una jubilación asombrosa dentro de 50 años y estar trabajando 20 horas al día, obligado, porque si no, no se puede, o sea, literalmente, para hacer un dinerito y tener el puesto de gerente y tener una oficina grandota, ese día cerré la oportunidad de la escalera corporativa y decidí ser el dueño de esa escalera corporativa. ¿A qué me refiero con el dueño de esa escalera? Crear mi propio negocio, ser empresario y construir realmente legado, construir realmente fortuna. No 1,000 dólares, 3,000 dólares al mes, 5,000 dólares al mes. Construir fortuna, ser un ejemplo, chicos, para las generaciones que vienen en el mundo. Y quiero que me dejes ese hashtag. Si estás aprendiendo algo hasta ahora, déjame el hashtag AMODELAESCALERA. AMODELAESCALERA. No queremos formar parte de un engranaje en donde ganas un poquito de dinero por un montón de trabajo y estás obligado a trabajar por el resto de tu vida. Queremos ser los dueños de la escalera corporativa, los amos de la escalera corporativa. ¿Qué quiere decir? Las personas que comandamos nuestra vida, las personas que somos decididos a construir un negocio y construir leyenda, a hacer leyendas, chicos. Por más, porque te lo puedo decir, después de eso no te estoy diciendo que ya me convertí en millonario, no hice nada por el resto de mi vida, viajé por el mundo con una modelo de este lado, otra del otro lado, lentes oscuros y un Lamborghini pasando detrás todo en cámara lenta. No, obviamente no. Probablemente muchos emprendedores pasen por un tremendo sufrimiento, por no ganar dinero, por tener los bolsillos vacíos. Pero ¿sabes qué? Un verdadero emprendedor sufre pánico, taquicardia, se le paran los pulmones por pensar en ganar mil dólares al mes y trabajar ocho horas al día. A mí se me paran los pulmones ni siquiera de pensar en eso. O sea, ni siquiera es algo que pase por mi mente. ¿Sabes por qué, chicos? Multinivel, dice Olga. No, no, estamos hablando de multinivel. Yo no hago absolutamente nada de multinivel. La gente lo sabe. Absolutamente nada relacionado a multinivel. Y no fue el proceso que seguí para convertir un negocio de cero a un millón de dólares en tres años. Fue la propia venta de negocios en Internet. Negocios en Internet y automatización de negocios. Entonces, fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Un dueño de negocio prefiere dormir en el colchón de sus amigos por construir su propio negocio y comer sopas instantáneas. Un verdadero emprendedor prefiere dormir en el colchón de sus amigos y comer sopas instantáneas por uno o dos años para pasar el resto de su vida con algo de su propiedad. Con algo mío. Mi negocio. Yo elijo el precio. Yo elijo mis clientes. Yo elijo mi página web. Yo elijo lo que vendo. Y además le pago al CEO cinco mil dólares al mes para que trabaje el resto de su vida dieciocho horas al día y no tenga familia construyendo mi negocio. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es súper fuerte. Y sin embargo te prometí que lo que te iba a compartir es cómo ser una persona calma, generosa, bondadosa y millonaria por el resto de tu vida. Con una mentalidad de grandeza, de compartir, de dar a los demás. Eso es lo que te explico en mi libro Millonario a los 20. Mi filosofía de haber construido 150 negocios y de haber leído 200 libros en 200 días o no sé cuántos días van y más de 2 mil libros hasta ahora a los 25 años y haber tenido más de 5 no sé cuántos chicos como 100 mil clientes haber vendido 10 millones de dólares haber creado más de 200 productos digitales etcétera, etcétera. Haber conocido no sé cuántos países no sé qué. No te lo digo todo esto en un asunto de presunción. Te lo digo simplemente. Te estoy compartiendo filosofía de cómo hacer verdaderos negocios. Filosofía de cómo filosofía y acción y experiencia de cómo se construyen los negocios. De cómo sí, sí es duro hacer negocios pero vale más la pena. De cómo sí, sí es duro hacer una empresa pero es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Fíjate y esto me lo dijo un mentor y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísimas alegrías en los seres humanos. ¿Existe? El libro Millonario a los 20 lo puedes adquirir en el link gabrielblanco.net diagonal millonario a los 20 o si no alguien le agradecería que dejara aquí el comentario con el enlace para que puedan tener el libro que además van a tener el audiolibro gratis. Fíjense por adquirir el libro tienen el audiolibro con mi voz grabado gratuitamente que ese se va a vender aparte después. Pero miren chicos hay muchísimas alegrías en el ser humano. La alegría de por ejemplo imagínate muchísimas alegrías se las voy a decir esto me lo dijo mi mentor y son palabras duras. Hay muchísimas alegrías la alegría de casarse la alegría de tener relaciones sexuales por primera vez la alegría de tener hijos de todas ellas chicos de todas esas alegrías. Me lo dijo mi mentor y es duro la más grande es hacer tu propio negocio es construir algo tuyo y decir esto que aporta a la humanidad lo hice yo esto que transforma al mundo lo hice yo esto que sirve a millones lo hice yo así que ya te lo dije es duro por ahí no todos están de acuerdo pero la mayor alegría es hacer algo que nadie más ha hecho y decir yo lo hice es crear tu propio imperio y es ser leyenda chicos así que déjame tu hashtag si estás aprendiendo algo la mayor alegría ser leyenda hashtag la mayor alegría del ser humano es ser leyenda y dejar una marca en el mundo chicos ahora que ya les compartí esta primera parte fíjense que ya me tardé muchísimo pero te voy a compartir el conocimiento de mi experiencia de cómo vendí un millón de dólares en tres años antes de 20 años así que empieza a compartir si quieres este conocimiento y déjame el comentario el hashtag las cinco leyes de la riqueza hashtag las cinco leyes de la riqueza por ejemplo donar toda tu fortuna dice Jorge pero fíjate donar toda tu fortuna te da alegría sin embargo construir un sistema que atienda a millones de clientes en el mundo te da muchísima más alegría que donar una fortuna que sabes que se va a disipar sin embargo construir una empresa que sirve al mundo eso sigue funcionando hashtag las cinco leyes de la riqueza te las voy a empezar a compartir ahorita este es el contenido del libro chicos si no quieres comprarlo escucha esto que aquí está no 100% pero un buen porcentaje del contenido del libro obviamente en el libro si lo adquieres en el link que te pusieron arriba vas a tener el libro y el audiolibro con todos los detalles con todas las historias con todos los chistes que pongo en el libro y lo vas a poder escuchar en el gimnasio todas las veces yo tengo libros de algunos de mis mentores que yo los he escuchado 20 veces en audio mientras hago ejercicio mientras voy en el carro mientras estoy caminando en la calle y los sigo escuchando y los sigo escuchando y los sigo escuchando y los sigo escuchando porque son verdaderos clásicos son los libros que me inspiran son los mentores o la gente que he escuchado alguna vez de quien aprendo todo el tiempo quien me inspira que literalmente vivo o sea podría escuchar el mismo libro 100 veces y ser el único libro que leo para siempre por ejemplo uno de ellos es este este podría ser uno de los únicos libros que leo para siempre Almarag ya voy a hacer una transmisión sobre este te lo puedo decir podría ser uno de los únicos libros que escucho todos los días en audio para siempre y decir solo ese libro lo voy a leer por el resto de mi vida te lo puede decir suficiente para mi el audio llega automáticamente al igual que el libro dice Valerie si al hacer tu compra llegas a una página donde puedes descargar el libro y al mismo tiempo mañana en la noche se va a subir el audio también bueno chicos vamos entonces a hablar de las 5 leyes de la riqueza acelerada quien las quiere aprender ley número 1 que me llevo a millonar a los 20 la pasión incondicional la pasión incondicional déjamelo como hashtag pasión incondicional a que me refiero con esto todo aquello por lo que no tienes pasión todo aquello que no te agrada no lo haces no tienes resultados no haces nada que dice aquí Luis Vidal espero que me respondas el mensaje que estuvimos hablando de la mañana para que trabajemos y me ayude estoy dispuesto a aprender y pagar por lo que me enseñes Luis mandame un mensaje privado nuevamente porque tengo demasiados mensajes la pasión incondicional no importa chicos cual sea el objetivo si es pintar un cuadro si es aprender a bailar si es comprar una casa si es ganar una medalla olímpica necesitas una pasión obsesiva y cambiemos el hashtag no es pasión incondicional pasión obsesiva eso de incondicional suena muy romántico hashtag pasión obsesiva si quieres hacerte millonario de verdad porque si no lo vas hacerte millonario o lo que sea si quieres tener una medalla olímpica si quieres perder 10 libras si quieres lo que sea tienes que obsesionarte por ello si no nunca lo vas a lograr ¿sabes por qué? porque el resto del mundo también lo quiere el resto del mundo quiere ser millonario el resto del mundo quiere tener la medalla olímpica el resto del mundo quiere construir una casa enorme también el resto del mundo quiere hacer 10 mil cosas porque si no tienes pasión obsesiva no lo vas a lograr y ahorita te voy a decir cómo activar pasión bien sencillo bien sencillo cómo activar pasión en tu vida déjame el hashtag cómo activar pasión si quieres saberlo que dice Peter claro esto no se regala nunca menos todas tus riquezas a personas pobres tanto económicamente como mentalmente claro que sí así es vamos a seguir avanzando chicos 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 pasión obsesiva cómo activar la pasión en nuestra vida bien sencillo cómo estar obsesionados todo el tiempo con mi negocio con mi riqueza con ganar dinero o con ayudar a mi familia o con lo que sea que quieras con ayudar a mi iglesia con salvar los perritos si tú no estás obsesionado lo que vas a conseguir son resultados mediocres en tu vida aunque quieras salvar perritos ¿sabes qué? vas a salvar perritos de manera mediocre si no estás obsesionado con hacerlo si tu objetivo es construir yo no sé chicos déjame algo loable si no les gusta el dinero a los que no les guste tener dinero es algo loable porque puedes apoyar a quien quieras pero bueno si quieres construir una iglesia y lo haces de una manera sin obsesión entonces vas a construir una iglesia mediocre ¿sí? si quieres escribir un libro para inspirar a millones y lo haces sin obsesión vas a escribir un libro mediocre si quieres yo no sé criar una familia y lo haces sin obsesión vas a criar una familia mediocre una vez más chicos un conocimiento controversial con lo cual a algunos les puede repugnar lo que les estoy diciendo sin embargo saben dentro de ustedes que es cierto si no tienes pasión serás mediocre siempre si no estás obsesionado serás mediocre siempre apréndetelo apréndetelo hoy el que no está obsesionado va a ser mediocre para siempre en su vida va a ser todo a medias va a ser todo así un poquito a veces sí a veces no hoy sí mañana no una semana sí una semana no cuando está contento sí cuando no está contento no les voy a decir cómo activar la pasión y probablemente algunos se emocionarán otros no fíjate la motivación no nace se hace quieres pasión constrúyela es más simple de lo que te imaginas en el libro doy un conjunto de tips que por ahí puedes hacer un vieja por ahí puedes ver cuáles son tus talentos etcétera etcétera sin embargo quieres pasión en tu vida constrúyela hasta con la pareja se necesita construir pasión si no estás ahí enfrente haciendo pasión nunca lo vas a tener nunca lo vas a tener con los hijos se construye pasión con el dinero se construye se hace con pasión todo el tiempo tienes que hacerlo es una maquinita que estás haciendo 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 esa pasión generando la motivación desde adentro de ti porque si no no llega no es hadas mágicas ni polvo de hadas que llega hasta ti la pasión no es eso lo haces tú la motivación lo haces tú ¿sí chicos? ahí te envío el mensaje muchísimas gracias Luis vamos a compartir chicos si realmente te ha estado gustando todo lo que te he dado hasta ahora compártelo para que otras personas también puedan recibir esta motivación una pregunta importante dice Sebas ¿es más fácil ser millonario en una ciudad o en un pueblo también se puede conseguir? te voy a hablar de ciencia es más fácil hacerlo en una ciudad es más fácil y aquí te lo voy a decir más adelante tu entorno tiene muchísimo que ver si te vas a Suiza vas a ganar más dinero punto lo siento ¿sí? todos dirán no es que tus problemas te los llevas del país no, no si te vas a Estados Unidos vas a ganar más dinero sí, sí es cierto ¿qué es lo que yo hago aquí? demostrar cómo puedes ser millonario en Timbuktu si tú quieres cómo puedes ser millonario en Eslovaquia cómo puedes ser millonario en Suazilandia donde sea donde sea hay millonarios sin embargo sí, obviamente el entorno influye si te vas a Alemania vas a ganar más dinero sí, sí vas a ganar más dinero si te vas a yo no sé piénsale tú Noruega Finlandia sí, sí vas a ganar más dinero definitivamente tu entorno te va a formar en México sí vas a ganar más dinero que si estás en Senegal obviamente estoy hablando de ciencia está comprobado no comprobadísimo no lo tienes que comprobar tu entorno te va formando te vas a relacionar con otras personas sin embargo en donde sea puedes hacerte millonario si buscas un país en donde no haya millonario no lo vas a encontrar en Haití donde hay problemas y todos no tienen dinero ahí hay millonarios ¿sí? en Sudáfrica donde nadie tiene dinero según dice no sé quién o en Chad ahí hay millonarios en todos lados puedes ser millonario totalmente de acuerdo dice hay que entregar el 100% de ti ¿cómo gano dinero si soy de 14 años? vender aprender a vender leer libros como loco ahorita te voy a decir utiliza todo encuentra primero cuál es la pasión dice Sebas necesitabas contestación sos un genio muchísimas gracias Sebas haz un cambio sí por supuesto si tienes la oportunidad muévete si un joven de 14 años ¿qué es lo que debe hacer? escucha escucha todo lo que estoy diciendo eso es lo que tienes que hacer ¿en Corea del Norte solo es millonario el líder? no por ahí hay muchísimas más personas millonarias seguramente si buscas ¿en Venezuela solo es millonario el presidente? no por ahí hay muchísimos más si buscas y si no muévete de lugar punto sencillo al respecto de la pasión te voy a hablar de la parábola del perro perezoso rápidamente hoy vamos a hacer una transmisión mucho más larga de lo normal así que espero que estés preparado preparada y que compartas para que la transmisión no se reduzca que te quedes aquí sentado o que veas la repetición sin embargo te tengo que compartir todos los conocimientos vamos por la ley 1 y son 5 y cada una tiene desgloses de muchas cosas la parábola del perro perezoso es bastante sencilla hay un perro sentado en una casita y hay un señor ahí que llega a alguien y ve que el perro se levanta y llora se sienta se levanta y llora se sienta se levanta y llora y dice ¿por qué este perro se siente se levanta y llora? y el dueño le dice lo que pasa es que ahí donde está el perro hay sentado un clavo ahí donde está el perro hay sentado un clavo y cada vez que se sienta se pica y por eso se levanta y llora y la persona dice ¿pero por qué este perro es tan tonto? ¿por qué sencillamente no se levanta y se mueve del lugar? y le dice es porque es perezoso ¿cómo que porque es perezoso? sí porque le gusta quejarse pero no le gusta moverse y así muchas personas muchas personas en el mundo chicos les gusta quejarse no es que aquí está malo no es que yo me vi en un país donde no me aceptan no es que soy no tengo dinero no es que tengo 15 años como dicen algunos ahí etcétera o sea nos gusta quejarnos y decir y no lo que pasa es que ahorita no puedo estoy muy joven estoy muy viejo pero lo que no nos gusta es movernos chicos todos los días lo que no nos gusta es avanzar hacer las cosas ponernos a buscar maneras chicos estamos hablando de que hay un chico por ahí de 14 años y te estoy diciendo que yo empecé mis negocios a los 17 años cuál es la diferencia cuál es la diferencia me interesan tus libros donde los consigo urgente Luis quien le puede mandar ahí el enlace a Luis del libro millonario a los 20 para que conozca un poquito más nunca es tan joven para empezar un negocio por supuesto que si vivo en Estados Unidos cómo puedo generar más ingresos vendiendo chicos vendiendo muévete 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 me gustaría haber escuchado esta información a los 14 años precisamente chicos por eso es que estoy haciendo el libro millonario a los 20 para inspirar a los futuros millonarios para que ya no se quejen más y empiecen a moverse ayer me comentabas que la industria musical vende quejas dice Omar sí cuál es tu pregunta respecto de eso esa es la parábola del perro pedazoso ahora vamos a ir a la ley número 2 ¿quién quiere aprender la ley número 2? ya les dije la número 1 pasión incondicional les puedo decir que la número 2 es mi favorita de todas y quien ya haya leído el libro porque por ahí hay quienes ya lo compraron y ya lo han leído ¿quién ya leyó el libro? déjame como comentario dos comentarios hashtag todo empieza vendiendo no dicen por ahí ¿cómo obtienes dinero? ¿cómo obtienes dinero? Valeris te dejé mensaje privado muchísimas gracias Valeris te lo respondo al terminar la transmisión ¿quién quiere aprender la ley número 2? hashtag ley número 2 ¿y quién ya leyó el libro? hashtag ya leí el libro si tú ya lo compraste y dime qué te parece porque sé que hay personas de aquí que ya lo compraron bueno vamos a ir ahí con la ley número 2 hashtag maestría personal esa es mi favorita de todos y la manera verdadera en la cual se hace millonaria una persona hashtag maestría personal esa es la ley número 2 la primera es pasión incondicional la segunda es maestría personal ¿qué dice por ahí Juan Zapata? o sea que debo aprovechar lo que ustedes desean yo hace poco cumplí 14 y llevo padre padre pobre en la página 50 por supuesto seguir aprendiendo seguir aprendiendo me dieras un tip privado por el cual ¿qué dicen ahí? un tip privado por el cual quiero lograrlo como tú ¿cuál tip? hazme la pregunta y aquí mismo te digo el tip el hashtag es maestría personal ¿a qué me refiero con esto chicos? el mejor aprendizaje que una persona puede tener en la vida es hay que trabajar lo siento no he comprado el libro dice Tao pues bueno entonces puedes aprender el conocimiento aquí ¿cuál es la maestría personal? te voy a decir y se resume en una sola frase es de autor anónimo según sé y ponla aquí memorízatela grábatela aquí en un tatuaje de los de Kellogg's aunque sea ¿no? pégala en todos lados no pidas tener una vida fácil pide la fuerza para tener para aguantar una difícil no pidas tener una vida fácil pide la fuerza para aguantar una vida difícil esa es la maestría personal Rockefeller Leonardo da Vinci Elon Musk tienen algo en común y son miles miles de horas miles y miles y miles de horas de esfuerzo chicos eso es lo que tienen en común Rockefeller Leonardo da Vinci Elon Musk y todas las personas millonarias exitosas famosas que son capaces que son capaces de algo miles y miles y miles de horas de esfuerzo continuado te voy a dar una parábola más la parábola del violinista y su esposa ¿cuál es la parábola del violinista y su esposa de la maestría personal? dice que en una ocasión había un violinista y su esposa lo veía que ensayaba y ensayaba y era un violinista muy famoso ganaba millones de dólares haciendo conciertos anualmente ¿no? y la esposa todo el tiempo lo veía ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y la esposa se le acerca al violinista y le dice ¡hey! pero ¿por qué sigues ensayando si tú ya eres bueno? ya eres famoso ya eres famoso ya ganas miles de dólares mensuales haciendo conciertos en el mundo ¿por qué sigues ensayando? y el violinista se le queda viendo fijamente a la esposa simplemente baja su violín la voltea a ver y le dice ¿sabes qué? si yo dejo de ensayar un mes mi público se va a enterar que dejé de ensayar si yo dejo de ensayar una semana tú mi esposa te vas a enterar que dejé de ensayar y si yo dejo de ensayar un día yo me voy a enterar que dejé de ensayar así que nunca nunca puedo parar siempre siempre tengo que mejorar esa es la segunda ley maestría personal ¿qué negocios recomiendas Tavo? negocios en internet son los que yo empecé gabriainblanco.net ahí puedes conocer todo sobre mí y cuáles son los negocios que yo utilizo para generar ingresos no es multinivel para quien lo pregunta no es de que metes a otro metes a otro metes no tocas a la puerta de tu mamá llámese al teléfono a tu amigo desde la universidad no se trata de eso lo que yo hago para hacer negocios en internet sin embargo no te estoy diciendo que eso sea malo hay personas que ganan muchísimo dinero con eso ¿quién quiere aprender a tener maestría personal? déjame el hashtag hashtag maestría personal para ser millonario se debe ser profesional en economía o alguna rama similar por supuesto que no Saúl sin embargo si debes aprender economía y contratar a alguien que sepa de eso ¿sabes por qué? te lo voy a decir sencillo si quieres aprender a hablar en público necesitas aprender lenguaje si quieres aprender a ser poeta o cantante escritor necesitas aprender a escribir es el lenguaje la palabra ¿sabes cuál es el lenguaje del dinero? el lenguaje del dinero es los números las matemáticas hay que aprender entonces el lenguaje del dinero son las ventas las ventas el lenguaje del dinero es la popularidad la fama el lenguaje del dinero son los inversionistas los socios el lenguaje del dinero son los números pero bueno sigamos avanzando ¿cómo desarrollar maestría? hay tres cosas que yo comento en el libro de cómo desarrollar maestría la número uno es siempre ser el primero nunca aceptar la mediocridad ya te lo dije antes siempre estar obsesionado con ser el primero una vez que yo estoy dentro de cualquier negocio quiero ser el número uno ahí el número uno gana millones de dólares el número dos quién sabe cómo se llama así que el primer paso es siempre ser el primero paso número dos la teoría de las diez mil horas y esto lo dice Malcolm Gladwell en uno de sus libros en donde dice para ser realmente un maestro en un tema requieres haber trabajado diez mil horas esa labor nosotros muchas veces vemos a alguien a un futbolista y dice wow qué increíble ese futbolista y no sabes que ha pasado horas y horas y horas y horas y horas trabajando no nada más nació así y si alguien nació así y no trabaja deja de ser bueno así que ese es el segundo elemento la regla de las diez mil horas déjamela aquí la regla de las diez mil horas quieres ser bueno dedícale horas cuántas horas le has dedicado algunos me dicen hey wow me encanta tu capacidad de oratoria tu capacidad retórica la facilidad con la que puedes expresarte verbalmente y no verbalmente y les digo es bastante fácil es bastante fácil he hecho quien sabe cuántas horas de hablar en público en conferencias en cursos en transmisiones en vivo en videos de youtube en charlas a mi equipo de trabajo etcétera 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 cómo te haces bueno practicando muchísimo maestría personal hazlo 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 regla número tres superar el talento trabajando más si quieres maestría personal ese es el siguiente hashtag superar el talento trabajando más superar el talento cómo le haces y esto lo dijo Brian Tracy cuando él se convirtió en el vendedor número uno de la empresa en la que trabajaba Brian Tracy súper famoso si ustedes lo conocen uno de los genios del desarrollo personal y las ventas decía si yo conozco a alguien que vende más que yo o que es más talentoso que yo entonces lo tengo que aplastar trabajando 10 veces más que él 10 veces más que el talentoso y vas a obtener mejores resultados definitivamente por ahí alguien dirá no esto no es cierto lo que sea es mejor enfocarse si chicos quieres ser bueno en algo sé 10 veces más trabajador que el talentoso y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa por ahí cuando yo tenía 17 años era una persona muy tímida una persona muy incapaz de comunicarme frente a una cámara frente a una persona de venderle algo a alguien era una locura si tú pensabas que yo iba a pararme frente a un escenario en frente de 500 personas en frente de 1000 personas para comunicarles un mensaje y hoy en día lo hablo todos los días todos los días hablo frente de 1000 3000 personas aquí en esta transmisión y una conferencia por allá y otra por allá y estamos en un webinario y estamos escribiendo un mensaje y estamos hablando frente a la cámara etcétera 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 te das cuenta la regla de superar el talento trabajando más esa es la ley número 2 maestría personal ¿quién quiere la ley número 3 en esta noche? les pido como siempre que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas veo que no hemos compartido muchísimo ¿qué quieren que les regale? ¿qué quieren que les regale para poder seguir llegando a más personas? ustedes saben que tienen mis 5 libros 2 de negocios millonarios en internet negocio en 7 días vivir con éxito factor éxito y el gallo borracho libros gratis 5 libros gratis si comparten esta transmisión queremos llegar a más personas chicos inspirar a muchísimas más personas en el mundo ¿cuál es la ley número 3? los secretos de los negocios te voy a dar 5 secretos de los negocios importantísimos para alcanzar el éxito y son secretos que descubrí primero secreto número 1 déjamelo aquí como hashtag los millonarios tienen negocios el resto tiene empleos secreto número 1 los millonarios tienen negocios el resto tiene empleos me acuerdo en alguna ocasión cuando yo tomé una mentoría con un un experto estadounidense de negocios en internet fui a la ciudad de Cap Girardou este experto era muy famoso porque tenía un Lamborghini un Lamborghini rojo quienes ya compartieron la transmisión manden un mensaje privado con la prueba de compartir y les mando los 5 libros gratis este Lamborghini rojo era muy popular él tenía un Lamborghini y era famoso etcétera y me acuerdo que me subí a su automóvil y empezó a manejar y yo le iba contándome él me iba preguntando qué negocios qué negocios estás haciendo y yo le dije eh estoy haciendo ahí unos pequeños negocios y todo y él detuvo el automóvil y nunca se me va a olvidar esa es la anécdota que cuento para explicar por qué hay que tener negocios y no empleos chicos él detuvo el Lamborghini y me volteó a ver y me dijo ninguno de mis amigos que tiene Lamborghinis hace pequeños negocios no se pueden hacer grandes ingresos con pequeños negocios memorízatelo grábatelo con tatuaje como tú quieras el dueño de Lamborghini se paró y me dijo ninguno de mis amigos que tienen Lamborghinis tienen pequeños negocios no se pueden hacer grandes ingresos con pequeños negocios así que es el primer secreto hay que tener negocios no empleos si quieres ser millonario si no puedes tener empleo no hay problema no es malo secreto dos el único negocio son las ventas la única manera de obtener dinero es vendiendo productos y servicios a miles de personas cuando hay cuando ves televisión y hacen cine te están vendiendo productos y servicios cuando vas a ver un chiste una serie de chistes ahí están vendiendo productos y servicios cuando estás viendo una serie de televisión ahí donde están en una casa y todos haciendo tonterías están vendiendo productos y servicios el único negocio que existe es vender algo secreto número dos los millonarios venten y el resto compra secreto número tres aprender a negociar con tiburones y en el libro comparto las cinco reglas de la negociación importantísimas pero tienes que aprender a meterte con la gente grande si quieres hacer gran dinero me acuerdo que yo estaba en un nivel de hacer tres mil dólares por mes cinco mil dólares por mes hasta que me topé con un tipo judío de en Nueva York quien me mostró otras opciones de negocio y ahí desperaron mis ingresos secreto secreto número tres aprender a negociar con tiburones de verdad importantísimo te lo estoy diciendo estaba en un nivel de tres mil a cinco mil dólares al mes y me topé en Nueva York con un tipo judío que me enseñó nuevas oportunidades de negocio y despegaron mis ingresos secreto tres aprender a negociar con tiburones quien quiere tener el libro millonario a los veinte vaya a gabrielblanco.net diagonal millonario los veinte y va a tener va a tener el libro y el audiolibro el libro y el audiolibro como negocio con tiburones en el libro comparto los cinco tips o cinco maneras de aprender a negociar correctamente secreto número cuatro quien quiere tener el secreto número cuatro en esta noche es entrar en el negocio correcto y ahí comparto en el libro las cinco las cinco maneras de entender si estás en el negocio correcto importantísimo chicos entrar donde hay dinero alguna vez le preguntaron a un era un asaltante de bancos y le dijeron ¿por qué vas a robar a los bancos? y dice ¿a dónde quieren que vaya a robarse? ahí es donde está el dinero nada más robar a una tienda de ropa eso no es dinero yo quiero dinero entonces voy al banco ahí es donde está el dinero y fíjate qué interesante porque parece tonto esto parece chistoso sin embargo es totalmente cierto ¿quieres ganar dinero? vea los negocios donde hay dinero yo al principio me acuerdo que empecé haciendo negocios y decía no, no yo aquí voy de gratis porque me abre las puertas me abre oportunidades es bueno trabajar aquí porque me abre oportunidades conozco gente ¿cómo saber si tienes negocio correcto? 5 tips en el libro de Millonario a los 20 pero hay que saber entrar dice el marco pues depende qué negocio pero por supuesto todo lo que hagas lo tienes que hacer bien si no no vas a ganar nunca nada todo lo que hagas lo tienes que hacer bien así que ese es el siguiente elemento aprender a entrar en el negocio donde hay dinero si tú vendieras petróleo ganarías dinero no todos pueden vender petróleo y estar en esa situación si tú fueras dueño de una aerolínea ganarías dinero si vendes chicles en la esquina no vas a ganar dinero porque no estás en un negocio grande ¿cuánto vale el libro? 11 dólares chicos y tienes el audiolibro gratis entra en el negocio donde hay dinero chicos grande grande uno de mis mentores me dijo ¿cuál fue el mayor error que cometí? y yo también te lo puedo decir en un inicio ¿cuál fue el mayor error que cometí? buscar negocios pequeños en donde ganaron dólares tres dólares cinco dólares hay en internet un negocio que dice si tú haces un click y por click ganas un centavo ¿cuándo vas a ser millonario ganando un centavo? y luego estás en un cálculo y te dicen si tú haces un millón de clics vas a ganar cien dólares o sea que podrías hacer diez millones de clics y ganarías diez mil dólares al mes ¿cuándo vas a hacer diez millones de clics? nunca entiende que si estás en negocios pequeños ganas poco dinero si estás en negocios grandes vas a ganar negocios grandes secreto número cinco haz dinero de la basura y este me encanta de ahí comparto una historia personal muy interesante que ahorita te voy a contar hashtag haz dinero de la basura ¿quién quiere saber cómo hacer dinero de la basura? yo a esto le llamo recursividad en la vida no importa si no tienes dinero no se trata de eso se trata de cómo hacer dinero de la nada ejemplos de esto la televisión el cine la ropa de moda Disneylandia son creaciones del ser humano nacieron de la nada y hacen millones millones de la nada la televisión crees tú que eso es eso ya es algo intrínseco dentro del ser humano o alguien lo inventó el cine crees que ya nació junto con la naturaleza o alguien lo inventó y vende millones de dólares de algo que no existe te lo estoy diciendo ejemplos ahorita mismo lo estoy diciendo Jorge la ropa de moda crees que una ropa porque es roja y tiene una cosita dorada y queda así fitness eso ya nació con el ser humano o lo inventaron Disneylandia crees que eso ya es intrínseco o sea la naturaleza la biología y Disneylandia están al mismo tiempo no chicos hay que aprender a hacer dinero de la basura de la nada a eso me refiero y mucho dinero ejemplo de esto me acuerdo en alguna ocasión y lo cuento ahí que estaba en una ciudad de Europa y literalmente me quedé sin dinero sin un centavo de dinero y las tarjetas estaban bloqueadas aprendí en esa ocasión de que no hay que tener una sola tarjeta y ahora tengo varias y porque si te bloquean una y me dijeron tienes que regresar a Estados Unidos para poder desbloquearla en esa situación imagínate ¿qué hago? encontré una manera de hacer dinero de la nada de la nada y en el libro revelo cómo fue exactamente que lo hice pero fue a través de negocios en internet de la nada si no tuvieras un centavo imagínate que no tuvieras un centavo y tuvieras que pagar tres mil dólares este mes déjame aquí tus comentarios cómo le harías ahorita mismo si tú no tuvieras un centavo y no tuvieras recursos ni empresa ni negocios ni empleo ni nada de nada y tuvieras que hacer tres mil dólares este mes para sobrevivir cómo le harías déjame aquí tus comentarios eso es hacer dinero de la nada eso es recursividad siempre se pueden crear ingresos de la nada ley número cuatro tu equipo de trabajo quién quiere aprender el secreto la ley número cuatro de la riqueza acelerada esa es la ley número tres es los secretos de los negocios ahora vamos a ver la ley número cuatro que es tu equipo de trabajo a qué me refiero con esto necesitas un equipo de trabajo déjamelo como hashtag tu equipo de trabajo si no lo tienes no vas a poder ser millonario una persona solita es muy complicado que sea millonario menos que sea actor de hollywood etcétera sin embargo un actor de hollywood ¿sabes? tiene el maquillista tiene el RP representante público de relaciones públicas tiene el de la del que le imprimen los volantes el que hacen los el que reparte la ropa las distribuidoras está hollywood etcétera tiene un equipo de trabajo un cantante tiene un equipo de trabajo solo no se puede ser millonario literalmente solo yo existo es una isla no no puede ser millonario entonces necesitas un equipo de trabajo ¿cuál es el equipo de trabajo? porque muchas veces escuchamos al empresario estadounidense famoso ¿no? que de la nada decidió empezar un negocio y de pronto él solo se hizo millonario no es cierto eso no existe necesitamos un equipo ¿cuál es el equipo? aquí yo te digo vamos a ver tres seis seis personas que forman parte de un equipo de trabajo que necesitas número uno tus maestros tus maestros mentores o como prefieres llamarlos todos tuvieron mentores me acuerdo que uno de mis mentores personales me enseñó una lista una lista de los más hombres más ricos del mundo y los nombres de sus mentores él me mostró la lista y siempre la tiene ahí en un cuadro en su casa porque él dice que eso le recuerda que hay que tener mentores y en esa lista estaba Bill Gates y su mentor Steve Jobs y su mentor Leonardo Da Vinci y su mentor Warren Buffett y su mentor y tenía una lista de más de cien super millonarios tener mentores ese es el libro número uno número dos parte de tu equipo de trabajo tus socios si necesitas socios para construir negocios no siempre personalmente yo te lo he dicho siempre me gusta tener la mayor parte de una empresa ser el dueño de la empresa tener la la prioridad la mayor parte de las acciones por así decirle sin embargo puedes tener y necesitar socios y en el libro cuento que es lo que tienes que ver en tus socios que sean trabajadores que sean disciplinados que sean personas cálidas y agradables con las que te lleves bien que sean personas inteligentes etcétera 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 hice una cadena de gym de la nada dice Claudio fabuloso felicitaciones otro elemento de tu equipo de trabajo son tus amigos tus amigos tienen que apoyarte si no elimínalos como dicen por ahí las personas tóxicas afuera de la vida el secreto de tu equipo de trabajo es que tienes que tener una burbuja de personas agradables que te apoyen a alcanzar tus metas todas esas personas que te dicen no 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 tú no vas a poder etcétera que te hacen bromas que te hacen sin ahí viene el millonario no sé qué ¿sabes qué haces? ahí viene el millonario vete a la basura ¿no? por no decir otra cosa ¿sí? que todos ustedes saben a qué me refiero ¿no? ahí viene el millonario vete a la basura no me interesa hablar contigo me estás quitando el tiempo me estás quitando la vida mejor me voy a trabajar tú quédate por allá en tu esquinita con tu miseria ¿te das cuenta? chicos ¿quieres ser millonario? sí sí necesitas ser duro con algunas personas que no te aportan si no no vas a conseguir grandes resultados ¿quién más está por aquí en tu equipo de trabajo? tu equipo a esto me refiero este es el siguiente elemento en tu equipo de trabajo las personas que trabajan contigo necesitas darles una visión que sepan cuál es tu negocio incentivarlos y motivarlos ayudarles a crecer y asegurarse que estén cómodos dentro de muchísimas de otras cosas con tu equipo de trabajo yo esto lo he aprendido por experiencia personal te lo puedo decir hoy en día de manera directa o indirecta entre 50 y 100 personas dependen dependen de mi negocio entre 50 y 100 personas que trabajan directa o indirectamente entiéndase socios entiéndase vendedores por teléfono entiéndase equipo de trabajo entiéndase staff entiéndase personas que hacen sitios web y diseño gráfico entiéndase personas que hacen videos entiéndase camarógrafo entre 50 y 100 personas dependen de mi negocio necesito que mi equipo de trabajo esté motivado esté inspirado sea trabajador entienda la visión haga las cosas con excelencia sienta que está creciendo y esté cómodo si no nunca vas a ser millonario con un equipo de trabajo enojado nunca una manada de leones ese es el siguiente elemento tu mastermind y ahí enseña en el libro cómo hacer un mastermind personas que estén igual o arriba de ti con las cuales compartir ideas de negocios para mejorar tus clientes siguiente elemento y el más importante de todo este equipo atiende bien a tus clientes si no ahí va a quedar ahí va a quedar en una empresa que tengo hubo un problema de atención al cliente se soluciona o se soluciona o se elimina la atención al cliente es fundamental porque ellos son quienes pagan tu negocio ellos son quienes pagan a tus empleados ellos son quienes pagan a tu familia ellos son quienes pagan tu estilo de vida así que necesitas un mastermind importantísimo más bien atender bien a tus clientes un mastermind dice Jorge ¿cómo se escribe? ¿quién le puede decir a Jorge cómo se escribe el mastermind? ley número 5 vamos terminando ya chicos en esta transmisión de Millonarios los 20 espero realmente que te haya fascinado el conocimiento que hayas aprendido muchísimo más si quieres el libro completo ve a millonario gabrielblanco.net diagonal millonarios los 20 donde puedes adquirir el libro y el audio libro ¿cuál es la ley número 5 de la riqueza acelerada? los hábitos millonarios y ahorita te voy a decir 7 hábitos que tengo todo el tiempo déjame tu hashtag 7 hábitos millonarios si quieres si quieres escucharlo 7 hábitos millonarios hashtag 7 hábitos millonarios sigan compartiendo chicos para que podamos llegar a más personas ya saben que tienen mis otros 5 libros gratis si comparten hashtag 7 hábitos millonarios son 7 cosas importantísimas para mi vida que las hago todo el tiempo adquirí tu libro excelente felicitaciones Jonathan gracias Ricardo hashtag 7 hábitos millonarios número 1 ejercicio y alimentación definitivo estar concentrado ser inteligente tener energía todo esto te ayuda a hacer ejercicio y alimentación correcta hábito número 2 lectura 10 hábitos millonarios dice Jorge hábito número 2 lectura todos los días leo un libro y comparto conocimientos ¿por qué? porque eso me hace más inteligente me hace más concentrado me hace tener conocimiento ya todos los problemas del mundo se solucionaron están en los libros cuando entiendo las cosas por alguien más no tengo que sufrirlas yo tengo inteligencia para comunicarme mejor para vender mejor para tener más ideas para poder compartir con otros para poder persuadir e influenciar a otros para tomar mejores decisiones lectura hábito número 3 rituales y entorno lo que haces todos tus días y en donde estás rituales y entorno lo que haces todos los días y en donde estás ejemplo de rituales todos los días hago meditación todos los días leer un libro todos los días trabajo etcétera etcétera y entorno si tú vives en Estados Unidos vas a ganar más dinero si te relacionas con personas millonarias vas a ganar más dinero si te relacionas con personas billonarias vas a ganar más dinero si te relacionas si vives en Finlandia vas a ganar más dinero etcétera 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 así que el siguiente elemento es rituales y entorno rompimos récords como siempre este es el video más comentado hasta el momento felicitaciones a todos ustedes y muchísimas gracias sigamos compartiendo para llegar a más personas les doy mis 5 libros gratis si comparten muchísimas gracias acabamos de romper un récord siguiente hábito millonario velocidad de ejecución ¿qué es velocidad de ejecución? tengo una idea la hago rápido lo más rápido posible ¿por qué? porque todo el mundo está compitiendo por el dinero todo el mundo está compitiendo por los negocios hashtag velocidad de ejecución cuando tengo una idea la hago rápido cuando tengo un negocio lo hago rápido cuando quiero vender más lo hago rápido cuando quiero hacer un producto lo hago rápido si no tienes un buen entorno te cambias de él Zahid fácilmente tengo hambre ¿cómo? quiero ir al baño voy al baño quiero dormir me duermo quiero cambiar de entorno cambio de entorno ay no puedo porque etc excusas 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 ay no puedo porque aquí estoy bien excusas 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 para mantenerte igual que siempre ¿sí? así que velocidad de ejecución rápido necesitamos hacerlo ya 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 ahora siguiente elemento siguiente hábito millonario productividad importantísimo este hábito hashtag productividad ¿qué quiere decir? hacer un montón de cosas rápido no perder tiempo yo utilizo demasiadas cosas para tener la productividad al máximo literalmente es religioso el tema de la productividad para mí no puedo pasar un día hay que entender hay que entender que mientras más productivo eres más cosas vas a hacer y los otros que pasan su tiempo perdiéndolo creen que están haciendo negocios y están perdiendo tiempo están viendo videos en YouTube están chateando por WhatsApp todo el día están viendo tonterías y perdiendo 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 el tiempo mientras estamos avanzando estamos construyendo cosas ¿me voy a Dubai? sí Zahid necesitarías hacerlo de verdad quieren hacer las cosas tienen que hacer un cambio en sus vidas tienen que invertir dinero en algo que digan ¿por qué lo invertí? ¿por qué me arriesgué? si quieres irte a Estados Unidos si quieres irte a Dubai hazlo chicos te los estoy diciendo ¿por qué? porque no estamos hablando de cómo hacer mil dolaritos al mes cómo tener libertad financiera no chicos hablando de cómo ser millonarios en esta ocasión cuando hablemos de cómo hacer libertad financiera yo te voy a decir cómo entibiar al sapo ¿no? poquito a poquito ah pasito a pasito ah primero hay que ganar 100 después 200 después 300 pero estamos hablando de ser millonarios chicos es una transformación en tu vida permanente no una transformación de ay cierra los ojos y me abrazo no no chicos una transformación de cómo diablos vamos a hacer que la situación en mi vida cambie para siempre no cosas a medias quien le parece chiste lo que digo ahora probablemente permanecerá como ha estado hasta ahora el siguiente hábito millonario la disciplina además de la productividad la disciplina ¿qué es la disciplina? digo que voy a hacer algo y lo hago me guste o no me guste digo que voy a hacer algo y sucede sea lo que sea eso es disciplina todos los días hago todos los días construyo todos los días avanzo sucede o sucede y el último elemento de los siete hábitos millonarios déjamelo como hashtag déjamelo como hashtag ya es también mi favorito el toque de vidas hashtag el toque de vidas ¿a quién le gustaría conocer cómo convertir todo lo que toca en oro? ¿cómo convertir todo lo que toca en oro? ¿qué dices ahí? no me parece chiste solo me he dado la gracia manera de decirlo fabuloso seguir perfecto felicitaciones ¿a quién le gustaría convertir todo lo que toca en oro? ahorita te voy a decir cuál es el secreto del toque de vidas y esto me lo dijo mi mentor me pareció ridículo al principio cuando me lo dijo sin embargo hoy en día lo entiendo hoy en día lo entiendo lo acepto y lo utilizo y es la diferencia muchos dicen hey ¿por qué eres el mejor en ventas en internet? ¿por qué eres el mejor en negocio en internet? sencillo por el toque de vidas por el toque de vidas ¿quién quiere saber cómo convertir todo lo que toca en oro? bien sencillito haz que todo lo que tocas se convierta en oro qué ridículo ¿verdad? ponmelo hashtag qué ridículo pero apréndetelo ¿quieres convertir todo lo que tocas en oro? haz que todo lo que tocas se convierta en oro ¿cómo así? ¿cómo así chicos? hazlo con tanta excelencia que sea oro puro ¿sabes por qué mucha gente no recibe ascensos en su negocio en su vida? porque lo hace a medias lo hace a medias ¿sí? hey que tengo que hacer un ensayo lo hago en cinco minutos que tengo que hacer una propuesta de ventas para esta empresa que me quiere contratar lo hago ahí rapidito porque estaba cansadito que tengo que hacer yo lo sé chicos una pintura no, no, no como yo soy bueno lo hago más o menos yo sé que soy bueno ¿sabes cómo hacer el toque de midas? ¿cómo convertir todo lo que tocas en oro? haz que todo lo que toques se convierta en oro hazlo con excelencia ¿sí? entonces tengo que hacer una transmisión con respecto a mi libro Millonario de los 20 la hago de dos horas entonces ¿sí? y voy a tener a todos conectados aquí les voy a dar muchísimo más de lo que están acostumbrados cada vez más y cada vez más una obsesión con la excelencia que sea bien hecho no perfeccionismo eso es tontería ay quiero que sea que perfecto es un ego para personas que no son capaces ¿quieres el toque de midas? haz las cosas con excelencia no con perfeccionismo con excelencia ¿sí? entonces hago un libro un libro tremendamente increíble no perfecto vas a encontrar diez miles faltas de ortografía en el libro pero es un super libro chicos te estoy diciendo yo que yo soy el autor el conocimiento que tienes ahí es oro molido hago un video es un videazo ¿me entiendes? todo lo que hagas y no con ego no con ay sí qué videazo hice sí soy bueno no no chicos bien hecho excelencia si quieres conseguir resultados extraordinarios si quieres tener oro en las manos haz hasta que sea oro haz hasta que sea oro ¿qué diferente es perfeccionismo con excelencia? dice Raven Brown qué buen nombre bueno te lo digo rápidamente ser perfeccionista es poner excusas para decir que las cosas aún no están perfectas y retardar hacer las cosas hacerlo con excelencia es hacer el máximo esfuerzo que tengas dar todo lo que tienes en cada momento y nunca decir no no lo dejo para después y nunca decir no no ahí que quede hacerlo rapidito todo lo que hagas hazlo bien hecho planeación análisis previo de la planeación ejecución y cambios 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 hasta que queda perfecto sin embargo no lo detienes el perfeccionista lo detiene y dice no 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 lo saco por ejemplo el libro millonario de los 20 por ahí podía ser que tuviera falta de autografía pero se saca ¿sí? luego viene el reto libertad financiera 90 y está haciendo un video tremendamente increíble como no te imaginas sin embargo seguimos avanzando 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 no lo detienes no lo retrasas por ay háganmele más cambios no no lo hacemos lo hacemos lo mejor posible y seguimos haciendo cambios y cambios y cambios mientras ya lo lanzamos chicos eso es importantísimo bueno chicos espero que les haya gustado la transmisión hasta ahora voy a dar ahora mismo un mensaje final al respecto de este tema de mi libro millonario de los 20 ya sabes si lo quieres adquirir ve a gabrioblanco.net diagonal millonarios ay rompimos otro récord chicos este es tu video en vivo con más me gusta hasta el momento felicitaciones a todos ustedes el club de la mente es para ustedes yo podría hacer otra cosa por irme de vacaciones ir a la playa etcétera pero estoy aquí con ustedes para ustedes lo hago el club de la mente gracias rompimos dos récords en esta noche el primero de ellos es donde está el reto 90 ya se van a enterar como hacerse libres financieramente en 90 días como generar un ingreso de 3000 a 7000 dólares en 90 días apoyados de la mano conmigo literalmente vamos a ir día por día durante 90 días enseñándoles como alcanzar libertad financiera así que prepárense chicos si les ha gustado compartan si les ha gustado déjenme hashtag me gustó demandenme corazoncitos mandenme besitos porque aquí viene el mensaje final de este libro millonario de las 20 este es el mensaje final la razón por la cual hice este libro mi misión con todo esto que hago todos los días con tanta obsesión mi misión con este libro chicos es transformar tu manera de pensar transformar tu camino de ahora en adelante para que te conviertas en un ser humano extraordinario uno de esos seres humanos que inspiran que trascienden y que hacen un punto final en su generación una de esas personas que se mueve que desordena que hace un poco de anarquía en su familia y en su sociedad pero al final de los tiempos el mundo le da la razón un millonario no estoy hablando de una persona con muchísimo dinero nada más sino una persona que deja el mundo mejor de lo que lo encontró una persona que apoya a más personas una persona generosa que inspira que tiene hábitos correctos y todo lo que hace lo convierte en oro chicos chicas eso es millonario a los 20 quieres adquirir el libro gabrielblanco.net diagonal millonario a los 20 vas a tener el libro y el audiolibro completamente gratis si no puedes volver a ver esta transmisión compártelo para llegar a más personas tienes mis 5 libros anteriores gratis al compartir esta transmisión muchísimas gracias por tu asistencia vamos a estar en contacto el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y segunda es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a inspirarse de tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es leer mil libros en mil días muchos dicen que no leemos mil libros en mil días pero aquí chicos está la prueba muchísimas gracias por su asistencia esto es el club de la mente mañana 8 de la noche hora México una vez más mostrando cómo alcanzar la grandeza la ciencia de la vida el club de la mente nos vemos mañana mi nombre es Gabriel Blanco compren el libro estamos en contacto un abrazo un abrazo